Mateo 19.14 dice la palabra de Dios Jesús Jesús dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos Les quiero compartir un consejo muy importante del pastor John MacArthur especialmente dirigido para pastores Así que vamos a ver como MacArthur habla sobre la importancia de que los pastores en su iglesia local por supuesto Le den prioridad al ministerio de los niños ministrar a los niños en su iglesia local Así que es un consejo que va dirigido para pastores Pastores por supuesto verdaderos que están pastoreando la iglesia Porque allí debe estar como sabemos como revela la palabra de Dios que el trabajo del pastor verdadero es pastorear la Grace Vamos a ver como MacArthur va a hablar sobre esto y esto tiene que ver esto es en un contexto de aquel tiempo 2020 la pandemia un antes y un después donde una de las prioridades una de las tantas razones Para volver a congregarse en aquel tiempo en 2020 fue también tener prioridad hacia los niños La importancia de ministrar a los niños y esa fue una de las muchas razones para que MacArthur y su iglesia volvieran a reunirse Como mandan las escrituras y sabemos que en aquel tiempo en 2020 en la pandemia 2020 El gobierno como usted sabe había restringido que incluso la iglesia cristiana debería tenía que cerrar la iglesia Y de hecho así sucedió a nivel mundial muchos lamentablemente muchos pastores no pasaron esa gran prueba Que fue en 2020 y dejaron de reunirse incluso incluso hasta 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 el 2021 muchas congregaciones muchas iglesias locales dejaron No no habían vuelto a reunirse no habían vuelto a sus a sus congregaciones a seguir pastoreando Y lamentablemente eso fue así pero también muchos pastores valientes fieles al señor Jesús Fieles a ese llamado que Dios le concedió a los pastores como el caso también por supuesto del pastor John MacArthur Que fue fiel fue valiente y decidió obedecer a Dios antes que a los hombres así que en ese contexto MacArthur aquí va a decir que aquí dice para nosotros en Grace y para mí dice MacArthur Y vamos a ver voy a revisar el volumen y vamos directamente a escuchar este gran consejo de MacArthur para pastores Por supuesto para nosotros en Grace y para mí siempre ha sido que los niños son una prioridad Yo digo a los jóvenes pastores que si quieres una iglesia creada, creada, ministra a los niños Y serás adorado por ellos y por sus padres y padres porque son la comodidad más importante y preciosa que esas familias tienen Vemos aquí que MacArthur dice que los niños son el bien más importante y preciosa que tienen esas familias Y entonces fíjese cómo, qué importante entonces MacArthur dice Les digo a los pastores jóvenes que si quieren tener una iglesia fuerte y en crecimiento, importante esto Ministren a los niños Y serás adorado por ellos y por sus padres y padres porque son la comodidad más importante y preciosa que esas familias tienen Entonces dice MacArthur si los pastores, les digo a los pastores jóvenes que si quieren tener una iglesia fuerte y en crecimiento Ministren a los niños Y serás adorado por ellos y por sus padres y padres porque son la comodidad más importante y preciosa que esas familias Amén Y esto en relación a los niños aprovecho para comentarles que si está en Argentina Si está en Argentina Hablando de los niños La película Sonido de Libertad Sonidos de Libertad Esta película que tiene que ver con los niños y la trata el tráfico de niños Se va a estrenar la película, la famosa película Sonido de Libertad Este 31 de agosto ahora, este mes, aquí en Argentina Llegó esta película y es una buena oportunidad para decirlo esto Porque debe haber un cuidado especial de parte de la iglesia de Cristo para con los niños Así que es un trabajo Un trabajo no tan fácil La de un pastor, la de una iglesia local Ministrando a los niños No debe ser tarea fácil Así que le quería compartir este consejo sabio del pastor John MacArthur para los pastores Saludos, bendiciones, comente, dele me gusta a este video y hasta pronto ¡Gracias!